El legado de la Hispania romana está entre nosotros por todas partes, pero sobre todo está en nosotros, en el día a día de nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestros gestos y nuestra forma de mirar al mundo. España cuenta además con el privilegio de haber conservado un impresionante legado patrimonial como testimonio de la importancia que esta provincia tuvo para el imperio. Un patrimonio por redescubrir, reactivar y reestructurar que definitivamente reclama su espacio como un gran activo de la escena turística nacional. Con esta ambición nace la Red de Destinos Hispania Romana, para consolidar un mayor impacto a la hora de captar nuevos mercados capaces de desestacionalizar la oferta, creando nuevos productos, optimizando recursos y contribuyendo también con ello a una gestión más sostenible. Para ello pondremos en marcha una sólida coordinación entre los destinos patrimoniales adheridos. Se potenciará la formación, divulgación y actualización de todos los activos implicados mediante programas de documentación, metodología, exposiciones, congresos y todas aquellas iniciativas de comunicación que aseguren un mayor conocimiento y accesibilidad a un patrimonio histórico-cultural que más que nunca sigue vivo en todos nosotros. Red de Destinos Hispania Romana. Todos los caminos llevan a Hispania. Red de Destinos Hispania Romana. 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 Red de Destinos Hispania Romana.